¡Eso! ¡Eso ya te he hecho! ¡No te he hecho! ¡Eso! 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 ¿Dónde dijiste? Mi amor, ¿qué me vas a ganar? ¡Chaira! ¿Un dólar dice? ¿Un dólar? ¿Un dólar para ella y una para la caquita? ¿No? ¿Dónde está la caquita? Dame la caquita mismo. Dame la caquita mismo. Dame la caquita mismo. Dame la caquita mismo. ¿Qué me vas a dar? 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 Dame un saludo, mi amor. Dame un saludo, mi amor.